Asombro me da El amor que me da Jesús Confuso estoy por su gracia y por su luz Y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio Por mí tan indigno Su sangre él derramó Cuán asombroso es que por amarme así Muriera él por mí Cuán asombroso es lo que dio por mí Me cuesta entender Que quisiera Jesús bajar Del trono divino Para mi alma rescatar Que él extendiera Perdón a tal pecador Que me redimiera Y diera su gran amor Cuán asombroso es que por amarme así Muriera él por mí Cuán asombroso es lo que dio por mí ¿Qué es eso? Entre la mando